Águila del monte, del monte será Se le oye en las voces como el pavo real Se le oye en las voces como el pavo real Águila del monte, del monte será Se le oye en las voces como el pavo real Se le oye en las voces como el pavo real Cada vez que voy al mar se me presentan mis penas Y al ver la profundidad de mi ave navega Adelante el monte, del monte será Se lo oyen las voces con un pavo real Se pusieron a cantar a las cinco de la mañana El pavo y el pavo real, el clarín de las montañas Adelante el monte, del monte será Se lo oyen las voces con un pavo real Cada vez que voy al mar se me presentan mis penas Y al ver la profundidad de mi ave navega Adelante el monte, del monte será Se lo oyen las voces con un pavo real Calandra que vas volando recorriendo Todo el espacio con tu pico recogiendo Rocío nacarado Adelante el monte, del monte será Se lo oyen las voces con un pavo real Se lo oyen las voces con un pavo real El clarín de las montañas Aguilas del monte, del monte será Se lo oyen las voces con un pavo real Aguilas del monte, del monte será Se lo oyen las voces con un pavo real Calandra que canto, canta, que remena Sin milguero, dime por cuánto le cantas A mi y a mi compañero Aguilas del monte, del monte será Se lo oyen las voces con un pavo real Aguilas del monte, del monte será Aguilas del monte, del monte será